La reunión me parece que es muy positiva, se acercó Marcelo Bresan, se acercó el ingeniero Adrio Fuentes del Consejo Deliberante, con la intención de recabar de primera mano algunas inquietudes y a su vez ponerse a disposición, pensando que mañana empieza el nuevo sistema. Sabemos que va a ser traumático, esperemos que no sea muy complejo, pero le cambia las reglas de juego a la comunidad, a la comunidad de Río Cuarto, no solo a la universitaria, y nos preocupaba especialmente que las demandas de los docentes, de los no docentes y los estudiantes, refería al transporte público, tuvieran una vía de canalización y que no simplemente fuera un reclamo o un documento, sino que en tiempo real podamos acercarlo a las autoridades. Marcelo se ofreció a mediar en este tema, quedamos en que la semana posterior al fin de semana largo, tenemos una reunión en la que se va a incluir a la empresa también con los mismos actores que estaban hoy, o sea, los sindicatos y nosotros, para hacer un ajuste. Un primer ajuste en base a las situaciones que hayan surgido, los problemas que hayan surgido, que sabemos que va a haber, es transformar algo que estaba en el papel en algo operativo. Siempre hay, pero bueno, que haya capacidad de responder en tiempo real por la empresa sería muy bueno. Y asumió la responsabilidad de que el órgano de contralor, el que le cede el servicio es el municipio, así que se van a hacer cargo de canalizar y de potenciar los pedidos que surgen de acá de la universidad. Y desde esta mesa de trabajo se va a estar monitoreando la actividad del transporte que llega a la universidad. Sí, no solo eso, sino que, o sea, uno a través de los propios sindicatos y nosotros vamos a estar controlando, pero lo estás haciendo sobre el que ya llegó. Lo que te falta es sobre el que no pudo subirse al colectivo porque no pudo acceder a un ramal o al troncal. Entonces, también los sindicatos van a estar recopilando esa información para traerla sistematizada y por el lado nuestro, una de las cosas que vamos a ver es colaborar ampliamente en la difusión. Incluir en la página web un botón para acceder a la app, donde haya también un PDF que elaboraron junto con la empresa, que tiene información. Vamos a imprimir, más allá de que hoy hay mucha tecnología, vamos a imprimir una serie de materiales que sirven para ilustrar cómo funciona el sistema, porque creo que lo principal que nos va a pasar es que va a haber alguien que va a ir a tomar el 13 y va a encontrar con el que el 13 no pasa más y que ya no pasa por esa calle, sino que pasa por otra. Sí creemos que tiene ventajas en los papeles el sistema, pero que va a generar un cambio de conducta difícil de asimilar en la población también. No estamos acostumbrados a que la gente tenga que hacer transbordos. No sabemos si los transbordos que vengan, en este caso específicamente a la universidad, van a tener capacidad para recolectar en los horarios pico a la totalidad de la gente de que ir a viajar. Un chico no puede decir, bueno, si yo llego a las 8, llego a 8 y media. Si no llego a un parcial, no rinde el parcial. Si no llego a un final, no rinde el final. Entonces, creo que la empresa va a tener que responder apoyando en esos momentos y en esos puntos más críticos en tiempo real y lo que se ofreció Marcelo y el municipio es a hacerlos los que en tiempo real también lleven esos reclamos a la empresa.